Altair Carabo Altair Carabo, esta guapa actriz mexicana, quien hace unas semanas se casó con el empresario francés, Frédéric García, en una lujosísima boda en París, recientemente reveló que tuvo un fuerte incidente en su casa, y la tuvieron que operar de emergencia. Altair se presentó en la alfombra roja del cortometraje animado, llamado My Happy Place. A este evento asistieron famosos, como Paola Rojas y Kalimba. Altair lució guapísima. Pero algo que resaltó mucho fue que ella fue sola al evento. Otra cosa que sin duda alguna los reporteros ahí presentes no dejaron pasar, fue preguntarle a Altair qué había sucedido con su mano. Según reveló la famosa actriz, el incidente fue en su casa y ella fue la total responsable de que sucediera. Ella al abrir la puerta de su casa no hizo bien el cálculo y se machucó la mano derecha. Altair platicó que ante esto rápidamente se fue al hospital, la tuvieron que operar y hasta le pusieron un clavo. Sin embargo, de este evento otra de las cosas que también le preguntaron a Altair fue la ausencia de Frédéric como su acompañante. En redes sociales diferentes usuarios empezaron a cuestionarle por qué su esposo no fue con ella. Algunos comentarios dicen así, ¿Y al viejito en dónde lo dejaste? ¿Altair ya dejaría a Jaimito el cartero? ¡Qué suerte tiene el abuelito! ¿En dónde está el viejito? ¿Se quedó en casa dormido? Altair sí que te urgía casarte. ¿Pero para qué? ¿Para que ni te acompañe? Aún así, la guapísima actriz de diferentes telenovelas, como El Amor No Tiene Precio, se ha mostrado extremadamente feliz en redes sociales. Precisamente hace algunos días nos presumió. Unas merecidas vacaciones que tuvo en el preciosísimo Caribe mexicano. A través de su cuento oficial de Instagram, Altair subió algunas fotos, disfrutando del bello sol y la playa. Ella reveló que se encontraba en un lujoso hotel, donde pudo conocer a gente nueva e hizo nuevos amigos, regresando al evento de My Happy Place. En la alfombra roja, los reporteros le estuvieron cuestionando a Altair qué había sucedido con su mano. Ella contó que el incidente sí estuvo algo delicado, pues imagínate, la tuvieron que operar de emergencia y ya para que le pongan un clavo... ¡Auch! Con sus propias palabras a través de diferentes medios de comunicación, Altair mencionó. Fue error mío. La puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada. En un error de cálculo, se me machucó y quedó hecho papilla. Debido a lo delicado del asunto, la actriz de 35 años de edad se tuvo que ir corriendo al hospital y ahí le dijeron que la tenían que operar de emergencia. Esta cirugía fue todo menos programada. Aún así, a pesar de todo, Altair se mostró muy animada y disfrutando de este evento. De igual manera, en la alfombra roja, Altair aseguró que su esposo, Frederic García, quien es 18 años mayor que ella, siempre la apoyará en las decisiones relacionadas con su carrera. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.